Muy buenas tardes, qué placer saludarle desde el estudio multimedial del Ministerio de Cultura de Cuba. Gracias a los colegas de las revistas en tiempo real por la oportunidad de estas alianzas informativas para posicionar el quehacer artístico y cultural de la isla. Hoy en nuestro streaming Cuba estaremos dialogando sobre la 14 Bienal de La Habana con un trabajo que nos lega la periodista Jenny Fleites relacionada con la exposición Zona Isa, la participación de la Universidad de las Artes en este certamen. Estaremos también gracias a nuestras plataformas virtuales haciendo contacto informativo con la provincia de Camagüey a propósito del 55 aniversario del ballet de esta región del país. Estaremos cronicando el Festival Internacional San Remo Music Awards 2022, recientemente concluido este domingo en la capital cubana, entre otros materiales promocionales que nos indican por dónde anda el arte y la cultura en Cuba. Acompáñenos. Música Porque la revolución significa precisamente más cultura y más arte. Música Y hoy en nuestro streaming Cuba tenemos invitados especiales, se trata justamente del dúo Iris, quienes se alzaron con el primer premio, el primer lugar en el recientemente finalizado Festival Internacional San Remo Music Awards 2022, este domingo en la capital cubana. A propósito del dúo Iris y su obra musical. A continuación les proponemos un material audiovisual que recorre también la participación de los pioneros, también a propósito de un aniversario más de creada esta organización. Los pioneros, la música del dúo Iris y ese mensaje de bien público relacionado justamente con la campaña de vacunación. En nuestro streaming Cuba, el arte, la cultura y la sociedad en función de nuestro desarrollo. Llegó el doctor. Llegó el doctor. Doctor, lo voy a examinar. Más que una vacuna es un país. Música A ver, ¿quién me va a vacunar a mí? Este brazo, ¿quién me lo va a vacunar? Y este brazo le voy a vacunar. Yo no voy a llorar. Ah. ¿Qué fue lo que me gané con la vacuna? ¡Pegatina! Después, ¿qué dice la pegatina? ¿Qué me gané? ¿Qué dice la pegatina? Más que una vacuna es un país. Arriba. ¿Y qué más me gané? ¿Qué más me gané? ¡Un beso y un beso! ¡Un beso y un beso! ¡Aaah! ¡Aaah! San Remo Music Awards es una inspiración de Nicola Convertino para internacionalizar el reconocido festival de la canción italiana. El evento llega por primera vez a Latinoamérica en su edición de estreno en Cuba, de las 5 al 10 al próximo en La Habana. Y este domingo en la capital cubana tuvo lugar la última jornada correspondiente al Festival Internacional San Remo Music Awards 2022. Las crónicas desde las páginas del periódico cubarte. Aquí, si usted se acerca a nuestro órgano oficial de prensa del Ministerio de Cultura de Cuba, puede conocer sobre cómo acontecieron las diversas noches en concurso, sobre todo la noche de premiaciones en el San Remo Music Awards 2022. Otros materiales desde las plataformas virtuales, usted puede recorrer relacionados con el Festival Internacional San Remo Music Awards en esta oportunidad, pues la experiencia asombrosa que recibió Aníbal, este intérprete que recibió en esta noche de premiaciones, el premio de la prensa. Festival Internacional San Remo Music Awards 2022, un certamen de lujo que pudimos disfrutar cubanas y cubanos, sobre todo que cerró con broche de oro, con una pasarela donde se exhibieron modelos exclusivos italianos y cubanos de relevantes diseñadores. Así terminó este Festival Internacional en la capital cubana. A continuación, en este streaming Cuba, recibimos a los ganadores del Festival Internacional San Remo Music Awards 2022. Atención Cuba, el jurado ha decidido que el primer lugar de San Remo Music Awards Cuba 2022 sea para... ¡Duo Iris! Y como anunciábamos al inicio de nuestro streaming Cuba, recibimos en nuestro set de entrevista al dúo Iris, quien se alzó con el primer lugar en el Festival Internacional San Remo Music Awards 2022, recientemente finalizado. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Qué gusto que nos acompañen, es un verdadero privilegio. Las gracias a Ada y a mí y a Javier, estos muchachos que han llegado al panorama musical cubano con esa sencillez y también con esa, digamos, magistralidad a la hora de escribir y hacer canciones. Muchas gracias. Comentennos primero, ¿qué ha representado para el dúo Iris participar en el Festival Internacional San Remo Music Awards 2022? Bueno, ha sido una alegría inmensa, de verdad. No solo por el galardón, porque al final nosotros nos presentamos siempre para... Nosotros cogemos los concursos como un festival realmente, para compartir, para disfrutar, pase lo que pase, porque creemos mucho en que las cosas suceden porque tienen que suceder y nos estamos presentando precisamente para ganar nuevas experiencias. Y eso fue lo que hicimos. Nosotros nos subimos al escenario, dijimos, esto es lo que somos, lo que queremos mostrar, esta es nuestra canción, esperemos que la gente lo reciba de la misma forma con la que nosotros la hacemos para ellos, que es con muchísimo amor. Y de verdad que la experiencia fue maravillosa, de verdad. El público lo agradeció, de verdad que nos han mandado mensajes bellísimos que todos no hemos podido responderlos todavía, pero poco a poco les iremos respondiendo, de verdad. Muchas gracias por el apoyo, por el cariño y que podemos decir, nosotros estamos contentos. Justo eso era una de las pretensiones que teníamos con este concurso, queríamos conocer personas nuevas y de esta amistad que tenemos, porque además las energías fluyeron con muy buena vibra, las personas son maravillosas, las personas que participaron, la producción, todo el equipo que estaba alrededor, todos son personas maravillosas, incluso personas que ya conocíamos ya, y bueno, que siempre es un placer volver a compartir con ellos. Entonces, de aquí van a salir colaboraciones, van a salir hermanos, porque además tenemos hermanos ya. Hoy nos despedíamos en la guagua cuando veníamos a la casa, que nos retiraban del hotel, y fue como que estoy dejando a mi familia, ¿no? Y cuando nos vamos a operar, porque realmente eso es de las cosas que más apreciamos de este concurso, es la unión que puede crearse entre los artistas. Al final, como dice Ami, creemos que los concursos no son para competir. O sea, la música no es para competir, la música es para compartir. Entonces, por ahí va. Es más de colaboración que de competencia. Ahora vamos un poquito a hablar de la canción, Cauce. ¿Cómo nace este tema? ¿Es primera vez que lo tocan públicamente en un certamen? Bueno, en un certamen sí, pero ya la habíamos tocado varias veces en público. Fue una canción que estuvimos haciendo, creo, cuando estábamos terminando el disco, cuando lo terminamos. Habíamos terminado de grabar el disco, y la canción empezó a nacer en ese momento. Estábamos escuchando muchos autores latinoamericanos. La canción tiene una anécdota interesante, porque los conceptos de Buena Fe, después del lanzamiento del disco de Buena Fe, Buena Fe repitió al año un concepto en el Carlos Mann, y nos invitó para hacerle los coros del disco, como nosotros le hicimos los coros del disco. Entonces nos invitaron a cantar, en parte del espectáculo nos invitaron a cantar. Y bueno, nosotros teníamos, en la prueba de audio, hicimos la prueba de audio con esta canción, que la acabábamos de hacer. Y bueno... No estaba lista todavía. No estaba lista, no estaba ni siquiera terminada. En el momento en que nos inviten a cantar, que cantamos la canción que habíamos acordado, Israel dice, espere muchachos, no se vayan. Ellos le van a cantar ahora una canción, que hicieron nueva, etc. Y nos pusieron en la presión de cantar la canción para el Carlos Mann, que estaba completamente lleno. Y fue una experiencia que agradecemos muchísimo, porque las personas la acertaron con muchísimo cariño. Exacto. No tenía nombre cuando aquello. Y bueno, recuerdo que Israel le explicó al público, bueno, esta canción todavía no tiene nombre, pero pueden sugerirle en las redes sociales. Y exactamente nos escribieron muchísimas personas, yo creo que la canción debería llamarse Agua, Gota, que va cayendo. Y uno dijo, recuerdo que dijo, ay, a mí me encantaría Causa, porque tiene mucho que ver con el tema, es lo que nos transmite a todos, ¿no? Y nos encantó la idea y así se quedó, se quedó Causa. Bueno, pues nosotros estamos muy felices de que ustedes estén acá con nosotros. En primer lugar, porque es un espacio, este Streaming Cuba, para hacer visible el trabajo de todos los artistas cubanos desde las diversas manifestaciones. En segundo lugar, porque no lo dije al principio, pero son como un baluarte de la enseñanza artística, son los dos graduados de nuestras escuelas de arte, primero de la Escuela Nacional de Música, después de la Universidad de las Artes, y bueno, es prestigioso para nuestro colectivo tenerlos acá. Y tercero, para felicitarlos, así pero con letras mayúsculas, por este primer lugar en el Festival Internacional San Remo Music Awards 2022, un festival que ya, digamos que tiene arraigado un legado de amistad, de arte y cultura, y que además ustedes ahora pues se hacen con este primer lugar. En este certamen es una maravilla para todo el pueblo de Cuba. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias, de verdad. Gracias por todo. Y por supuesto que al final de este programa yo creo que nos van a deleitar con Cauce, que es la canción ganadora del Festival Internacional San Remo Music Awards 2022. El dúo Iris con nosotros en este streaming Cuba cerrando nuestra transmisión. No se lo pierdas. Y el encuentro de Academias para la Enseñanza del Barrio. La LED en Cuba ya es una realidad. Desde el tuit del ministro de Cultura, el poeta Alpidio Alonso, la cultura no se detiene. Ya comenzó en La Habana con un programa que refleja los fuertes lazos de amistad e intercambio que unen a Cuba con otras naciones en el ámbito de la danza. Los Hattach, el arte de enseñar el arte y Ramona de Sá, porque precisamente este encuentro de Academias está rindiendo homenaje a la maestra de maestros, directora de la Escuela Nacional de Ballet, Ramona de Sábello. A continuación, un fragmento de una clase magistral de Ana Julia Bermúdez, maestra de la Escuela Nacional de Ballet, a propósito del encuentro de Academias para la Enseñanza del Ballet. Y de ballet seguimos conversando en los minutos que siguen en nuestro streaming Cuba. Hago contacto informativo gracias a nuestras plataformas espirituales con la provincia de Camagüey a propósito del 55 aniversario del ballet de esta región del país. Como les decía, vamos a conocer acerca de la experiencia de la Academia de las Artes Vicentina de la Torre en esta jornada homenaje que se llevó a cabo en la provincia de Camagüey dedicada a los 55 años del ballet de Camagüey, también al Día de la Danza y a otras figuras que tienen mucho que ver, como por ejemplo la maître y profesora Regina Balaguer Sánchez. Pero bueno, vamos a conversar primeramente con Asela Piñamontoña, quien es jefa del departamento de ballet de la Academia de las Artes Vicentina de la Torre. ¿Cómo fue esta experiencia? Cuéntanos. Bueno, realmente podemos decir que este fin de semana fue una fiesta de la danza. fue un fin de semana muy emotivo. Los niños acudieron al teatro, pudieron estar en las tablas nuevamente, las familias con toda la emoción que esto implica. Los maestros pudieron también dar a conocer sus obras, su trabajo y realmente nos sentimos extremadamente felices y estuvimos todos juntos mostrando un gran trabajo. Asela, ¿cómo es que se crea la cantena de jóvenes de la Academia de las Artes Vicentina de la Torre? Bueno, nosotros comenzamos por los talleres vocacionales, con niños a partir de los 5 años. Es una entrada que no tiene pruebas de ingreso, ni mucho menos, sencillamente el nombre lo dice, talleres vocacionales. Todos los niños de estas edades que tengan vocación para la danza, pues pueden acudir allí. Nosotros estamos abiertos todo el año por la mañana, en la sesión de la mañana para matricular. Los padres pueden ir y matricular con la tarjetita de menor a sus niños y allí se les ubica en los colores de los grupos por edades. O sea, los grupos blancos son los niños más pequeños, los 5 años. El grupo azul ya son niños que tienen entre 7 años y el grupo rojo, que tienen entre 8 y 9, que son los niños que ya comienzan a prepararse, pues un poquito con más rigor para la entrada, o sea, para la presentación a las pruebas de captación de la escuela. Y bueno, pues esto conjuntamente con la divulgación de la escuela, pues la visita a las escuelas primarias, en relación a ir descubriendo, a ir captando niños de estas edades, nos lleva a tener un gran grupo de niños en las pruebas de captación. Nosotros queremos hacer una invitación a todas las familias camagüeyanas, porque nosotros en estos momentos estamos con captaciones abiertas en la escuela, hasta el día 30 de abril. O sea que todos los días de lunes a viernes, en el horario de las 11 de la mañana, estamos viendo niños que estén cursando el quinto grado y tengan vocación para el ballet, pueden llevarlos las familias allí y nosotros les hacemos una prueba física. Y bueno, pues si cumple con los parámetros, ya inmediatamente comienza la escuela en el primer año. Hay que decir que sin dudas, la Academia Vicentina de la Torre es un referente nacional en cuanto a las escuelas de formación de nuevos bailarines. Exactamente. Hacela, gracias por estar aquí en este contacto, de verdad que sí, por acompañarnos, así llegamos al punto final, pero recuerden que ustedes tienen la palabra. Muchísimas gracias a Oscar Alejandro Viña por estas informaciones relacionadas con el 55 aniversario del ballet de Camagüey. Usted continúe con nosotros en este Streaming Cuba. Entre tantos eventos culturales que se desarrollan en nuestro país, usted puede continuar disfrutando de la 14 Bienal de La Habana hasta el 30 de abril. Como cada tarde, le invitamos a la página de Facebook de la Bienal de La Habana para que usted conozca algunos de los proyectos que aún están vigentes. En este caso, Desembarco, un proyecto donde colaboran los artistas Diango Hernández y Michelle Pou. Si usted sigue transitando las páginas de la Bienal de La Habana, pues puede encontrar otras propuestas en esta oportunidad pertenecientes a la exposición Regreso al Porvenir, que está ubicada en la Estación Cultural de Línea I-18 en el Vedado Capitalino. A propósito también de la participación de la Universidad de las Artes en la 14 Bienal de La Habana, recibimos el siguiente trabajo periodístico de la colega Jenny Fleites relacionados con Zona Isa. La Universidad de las Artes tiene una cartografía visual diferente. Espacios reservados a la enseñanza se muestran como galerías para disfrutar de los 14 proyectos que integran la muestra Zona Isa. Todo comienza con el acercamiento a las esculturas de Miguel Mariano Gómez, quien fue profesor y decano de la Facultad de Artes Visuales. Sigue al Conejo Blanco es una de las propuestas de los estudiantes quienes regresaron a las aulas luego de dos años de pandemia. 33 artistas discursan desde la multiplicidad de técnicas y estilos, sugerente el empleo de materiales creativos para dialogar sobre temas como el de la racialidad. Más de 120 jabones se empleó Miquel Armando para la escultura Cabeza de Poncio Pilatos, discurso bíblico que también se narra desde la suspicacia de lavarse las manos. Tras la indagación aparecen obras que aluden a la problemática de género, al difícil tránsito por las circunstancias o las que redescubren espacios cotidianos de la Universidad de las Artes desde una visión abstracta. Zona Isa también es más. Proyectos audiovisuales, grabados, aprendizajes colectivos como el de Entelequia y el virtuosismo de los profesores también resumen el paso por las 14 exposiciones inscritas en la tercera etapa de la Bienal de La Habana. Diálogo Crítico presenta un concierto de discursos, micro relatos de la vida y hasta añoranzas. Técnicas como el dibujo para aludir a los cuerpos, fotografías que narran la vida y un mural cerámico de cerca de 200 losas. En Zona Isa, el doctor en Bellas Artes, David Vila, de Valencia, España, expone la instalación Eco. Luz a tu propia química es una vuelta a la fotografía donde pervive el encanto analógico. María Rosa y su esposo Julio son dos de los artistas que repiten con sus obras en múltiples proyectos de Zona Isa. Cursan el primer año de Artes Visuales. Para ambos es su primera participación en la Bienal de La Habana. El ejercicio curatorial colectivo del proyecto va más allá de las 14 exposiciones. Habla del rigor académico de una institución, de los vínculos creativos entre los estudiantes y profesores y especialmente de los múltiples caminos discursivos por los que transita el arte contemporáneo en Cuba. Trigésima edición de la Feria Internacional del Libro, La Habana, Cuba 2022. Del 20 al 30 de abril, en la fortaleza San Carlos de la Cabaña y en el centro histórico de la ciudad. En homenaje a los autores Luis Álvarez Álvarez y Alberto Prieto Rosos, dedicada a los natalicios de grandes escritores cubanos y a celebrar más de un siglo de la publicación de valiosos títulos de nuestra literatura. País invitado de honor, México. Trigésima Feria Internacional del Libro, La Habana, Cuba 2022. Leer es crecer. Y prácticamente a las puertas, la Feria Internacional del Libro Cuba 2022. Justamente vamos a viajar por nuestras plataformas virtuales y llegamos al tuit de La Papeleta, donde nos anuncian informaciones relacionadas con la jornada literaria Letra de Molde, que va a estar aconteciendo desde el 11 y hasta el 15 de abril, apoyada por la Asociación Hermano Saís de Pinar del Río. A propósito también de la participación de autores y creadores en la Feria Internacional del Libro, le ofrecemos desde este streaming Cuba la voz de sus protagonistas. En el marco de la 30 edición de la Feria Internacional del Libro de La Habana, como ya es costumbre, estaremos desarrollando nuestro Salón Profesional del Libro. Este año estaremos en la Biblioteca Provincial Rubén Martínez Villena, justo frente a la Plaza de Armas, en el Centro Histórico de La Habana. Editores, traductores, diseñadores, libreros, investigadores de la política editorial cubana y, por supuesto, nuestros autores. Entre otros temas, estaremos dialogando sobre los profesionales del libro ante los medios digitales, el libro en tiempos de pandemia, la relación entre editores y traductores, y librerías y libreros como actores culturales. El Salón Profesional de la Feria Internacional del Libro de La Habana les espera en esta trigésima edición. Y desde este Streaming Cuba, hacemos extensiva la felicitación a la EGREM, que está cumpliendo 58 años, muy especialmente a los trabajadores de la EGREM de Granma. La EGREM, en Granma, desde sus inicios, ha venido trabajando con la intención lógica de defender nuestra cultura y nuestra identidad a partir de que esta es una empresa que es líder en la música en el país y que tiene el mayor tesoro musical que tiene la nación, está en manos de la EGREM. Nosotros ya en el año 2018 obtuvimos la condición de colectivo distinguido nacional en la emulación que desarrolla la CTC nacional, y en el 2019, año en que la EGREM estaba festejando el 55 aniversario, que nosotros tuvimos un sinnúmero de actividades de gran importancia y de relevancia, pues pudimos festejarlo recibiendo la condición de colectivo vanguardia nacional. Bueno, y en este 58 aniversario de la EGREM, que ya es característico de nuestra empresa celebrar cada aniversario, todos los años nosotros estamos de fiesta porque todos los años celebramos un aniversario más, pero bueno, este año, que es el 58 aniversario, queremos transmitir nuestra felicitación, nuestro reconocimiento y nuestra exhortación a trabajar para que cada día nuestro trabajo sea mejor, que sea de excelencia, porque al final de nuestro trabajo depende el disfrute de nuestro pueblo y la participación de los artistas en las cosas que comúnmente hacemos, por tanto, felicidades para todos los trabajadores, los artistas y todas las personas que con nosotros desarrollan actividades cada año y cada momento. Y como anunciamos al principio de nuestro streaming, nos despedimos con el tema ganador del Festival Internacional San Remo Music Awards 2022, recientemente concluido en la capital cubana, en vivo en este streaming Cuba, desde el estudio multimedial del Ministerio de Cultura de Cuba, el dúo Iris, con el tema Cauce. Agua que va cayendo desde la roca Llega a mojar mis labios solo una gota Ella que de tan pura quiso besarme Yo para hacerla libre no irrompo el cauce Y hago que de mis manos siga su viaje Siga su viaje Agua que va cayendo desde la roca Agua que va cayendo desde la roca Pude sentir el frío en solo una gota Pude mojar mis penas con su rocío Escuchar su canto cerca del río Llévame por corrientes que estén en calma Quiero sentir la tierra vibrar en mi alma Cuanto amé Sin tocar Cuanto dices Sin amar Cuanto amé Sin tocar Llega a mojar Cuanto dices Cuanto dices Sin amar Agua que va cayendo desde la roca Agua que va cayendo desde la roca Agua que va cayendo desde la roca Y que va cayendo agua que va cayendo desde la roca